Es un regalo muy habitual durante estas fiestas, pero no es un juguete, hablamos de las mascotas y en concreto de los perros. Varias protectoras de animales tratan de concienciar sobre esta circunstancia y de paso promover la adopción. Algunas de ellas lo están haciendo de manera peculiar. Este es George. Fue abandonado hace ocho años como le ocurre a miles de perros que son comprados en Navidades. Es una crueldad absoluta, de hecho la mayor crueldad que podemos hacer es abandonar a un perro fiel, un perro que está dentro ya de nuestra familia. Diopar Valencia y Aupa realizan este acto solidario, el decimotercer desfile de perros para concienciar. Vendrán hoy aquí, desfilarán delante de todo el público que venga a verlos y bueno, esperan un hogar, lo único que necesitan es esa segunda oportunidad. La mejor opción cuando alguien puede tener un perro es adoptarlo. Voluntarios como Ricard lo tienen muy claro. Sí, yo todos mis perros son adoptados. Tengo seis, pero siempre todos los perros adoptados. También lo tienen claro los asistentes al desfile. Yo he venido a otros desfiles, tengo dos perros adoptadas, no son de esos desfiles, no puedo tener más pero me encantaría quedarme una nueva. Sí, hay que adoptar, hay que cuidar a nuestros animales y tenemos que concienciar a toda la población. Esta decimotercer edición vuelve a dejar clarísimo el mensaje. Son una gran responsabilidad. Adopta y ayúdalos a encontrar una segunda oportunidad.